Diputado, ¿sabes el asunto de la camioneta que usted compró la Mercedes-Benz? ¿No cree que estas acciones van en contra de la austeridad del propio partido que usted representa? Pues no, porque es camioneta usada, la sigo pagando, entonces, pues no, creo que sea un tema más importante en el país que hay que arreglar. ¿Esa compra corresponde con su salario? Claro que sí. En mi declaración patrimonial la voy a pagar.